Bueno, el gobierno venezolano ha anunciado la creación, escuchen esto, de la criptomoneda. Una especie de Bitcoin con la que Maduro pretende realizar compras virtuales y evitar el supuesto bloqueo financiero que le tiene Estados Unidos. Criptomoneda, veamos. Y se hará con una emisión de criptomoneda. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el domingo medidas para enfrentar el bloqueo financiero de Estados Unidos. Y quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el petromoneda, el petro. Además del crudo, del cual Venezuela tiene las mayores reservas del mundo, la nueva moneda virtual estará vinculada a la riqueza gasífera y las existencias de oro y diamante. El anuncio se produce en momentos en que Venezuela afronta serios problemas de financiamiento, luego de que un grupo de acreedores y calificadoras de riesgo declararan al país y a su petrolera PDVSA en default parcial, por pagos atrasados de capital e intereses de bonos de deuda. Maduro culpa a las sanciones de Estados Unidos que prohíben a ciudadanos y entidades de ese país negociar nueva deuda de Venezuela y PDVSA.